Bueno, Nicolás, ¿nueva jornada de limpieza? ¿La quinta ya? Sí, sí, ya estamos en la quinta, es increíble, ya llevamos dos meses con esto, pero cada vez con más intensidad. O sea, esta vez hemos sacado mucho material aquí y además se intervino dos días antes cortando con motosierra varios árboles secos, ¿no? Porque si no hoy era titánico, ya nací, ustedes pueden ver la pila de madera que hay, muchísimas ramas, así que bueno. ¿En qué zona estamos? Estamos en la zona de la barriga Gitano, desde la plazoleta de Rigoyen hasta frente a la parrilla del Chúcaro, el sector que estamos abarcando, no creo que logremos terminar porque no somos mucho hoy y hay mucha basura para sacar. Entonces haremos hasta donde llegamos y en todo caso otro fin de semana terminamos. ¿Cómo determinás la zona para limpiar cada jornada? Yo voy recorriendo toda la costanera y voy haciendo una evaluación ahí de cuál es la zona que más conviene actuar o la que está más visible, digamos, primero por ese lado, ¿no? Visible. Y a medida también que vamos logrando en el centro comunicarnos, por ejemplo, esta mañana hablé con el jefe de la patrulla del río avisándole dentro de 15 días, tenemos la intención de limpiar ahí para que me dé permiso, andar entre todas las lanchas, me dijeron que sí, ningún problema. O sea, voy buscando que se vayan sumando, o sea, no quiero que nadie ponga peros, ¿no es cierto? Así que... Bien, bueno, te sumaste a esta jornada, ¿no? ¿Qué resultado? Desde el comienzo me sumé cuando Nicolás apareció en todos los diarios solo, ya nos llamó la atención y nos convocó a todos. Ver el lago hace tiempo, sucio, y bueno, nos motivó y dimos el paso adelante. Era la motivación que muchos de nosotros necesitábamos, lo vimos a él. Y bueno, y arrancamos desde el primer día y bueno, con mucha fuerza, ganas y voluntad para limpiar y sacar todo. Es mucho, es mucho para hacer, mucho, mucho. Bueno, vos también, ¿no? Te sumaste como uno de los voluntarios. Sí, ya el otro fin de semana anterior nos sumamos y bueno, la idea es participar y no dejar solamente en mano del gobierno que limpia y haga, sino que toda la sociedad se forme parte de limpiar Carlos Paz, que es la cara, mientras más limpio lo veamos, más le gusta a la gente. La gente que pasa, ve y mira, dice qué lindo, nos felicita a todos por hacer esto, así que es bueno que la gente se vaya sumando. ¿Hace cuánto que vivís en Carlos Paz? Yo hace 30, del año 81, 37 años. Que estoy en Carlos Paz. Notaste, ¿no?, la contaminación que hay, entonces, ¿te preocupó? Sí, 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 la verdad que yo veo viendo siempre la contaminación y siempre me llamó la atención de que no se armara algo así como esto, pero no solo, también apoyado desde el gobierno para la limpieza de la costa, que es fundamental, que es la cara de la ciudad. Parece mentira que estemos siempre de espalda al lago, que es el atractivo número uno que tenemos. Entonces, espero que esto sirva para que la gente se dé cuenta de que el lago tiene que estar impecable para ir de ahí para adelante. Y eso hay que agradecérselo a Nicolás, que fue el que dio el puntapié inicial, y bueno, nosotros nos vamos sumando.